Hoy vamos a divertirnos armando esta pieza exclusiva que ya lanzó hace un tiempo Mattel en la San Diego 2022 como para festejar el 40 aniversario de Masters of the Universe. Es un diorama interactivo de la línea Mega como para poder gritar ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! Ahora sí, viajeros del tiempo, bienvenidos una vez más a Volver al Juguete. Les cuento que este diorama interactivo de la línea Mega, que tiene parte de lo que sería el castillo Grayskull, contiene 449 piezas y es recomendado para mayores de 14 años. Vamos a detenernos en el empaque ya que es completamente parte de esta pieza. Está realizado con una calidad de cartón excelente. El arte es en colores metalizados, simulando los ladrillos del castillo, dándole también, por qué no, un toque algo elegante. Y oh sorpresa, los rayos brillan en la oscuridad, cargando de energía a las dos mitades de la espada del poder, que al estar cerrada la caja están unidas, pero al abrirla se vuelven a separar ya mostrándonos algo de lo que sería el diorama. Por dentro nos viene una caja contenedora con la leyenda que dice By the power of Grayskull! Con todas las piezas en su interior para armar. Y como un lindo detalle, el manual viene oculto detrás de los muros del castillo. Vamos a sacarlo y ver de qué se trata. En un principio vemos una linda portada, podemos ver que nos viene la figura de He-Man y el príncipe Adam y varias páginas, exactamente 91. Con el paso a paso, pieza a pieza, para armar de forma correcta la calavera del castillo Grayskull y su puerta principal. Les digo que no se ve nada fácil. Veamos cuántas bolsitas trae esta caja llena de piezas como para armar. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis bolsitas con 449 piezas en total. Yo ya había armado el Talon Fighter con 557 piezas, así que que no creo tener problemas con esta otra pieza titulada por el poder de Grayskull. ¡Empecemos! ¡Gracias! 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 de armarlo sin ningún tipo de complicaciones. La verdad que el manual lo explica muy pero muy bien. Les voy a mostrar ahora a ustedes cómo queda el diorama completo. Vamos a colocarlo en su caja de cartón. Ahí está. No me digan que no queda estupendo. Pero antes de ir a la transformación comparemos al Príncipe Adam regular con el que viene en este set. Vamos a notar que cambian mucho los colores. El de la línea regular está basado en el juguete de los 80s y el de este set más en los colores de Filmation. Hasta tiene un sombreado para darle un toque más de dibujo animado. Lo mismo pasa con He-Man que ya no sería el de Filmation porque le cambiaron la Cruz Malta por la H que está combinada como si fuera con una M en esa especie de logo nuevo que tiene. Sí está muy buena la espada del poder que brilla en la oscuridad. Y volviendo al castillo Grayskull me encanta cómo quedó. Recuerdo que cuando era chico quería armarlo con mis ladrillos o los rastis. No sé si los recuerdan. Pero bueno esto está a otro nivel. Viene con piezas especiales para poder lograr este resultado. El objetivo principal es armar el castillo completo de esta misma línea que, escuchen muy bien, lleva 3.508 piezas. El tiempo que debe llevar armar todo ese set. Qué locura más linda. Realmente mega. Esta línea de Mattel es fantástica para tener a todos los personajes y sus vehículos. Ahora sí llegó el momento de jugar. Imagínense que hay un ataque inminente sobre el castillo Grayskull. Sorceress alerta al príncipe Adam para que se transforme en He-Man y lo venga a defender. Agarremos la llave para la transformación que está acá en un costado. La colocamos. Ahí está. Y ahora sí. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! Viajeros del tiempo, no olviden escribir en los comentarios qué les pareció este set de Mega titulado por el poder de Grayskull. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar su like y suscribirse a volver al juguete si son nuevos. También, muy importante, activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones y si pueden compartir el vídeo muchísimo mejor. ¡Nos vemos en el futuro! ¡Nos vemos en el futuro!